¿Qué es el Dr. Daniel Bulhubasic? El Dr. Daniel Bulhubasic? ¿Qué es el Dr. Daniel Bulhubasic? 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 No, por favor, gracias. Bueno, vamos a hablar del tema que nos quedó pendiente hoy también, que es el tema de todas las radiaciones que nos atraviesan cada día. Bueno, lindo tema. Gracias, Bulhubasic. Muy amable. El Dr. El Dr. Daniel Bulhubasic? Hoy con este tema tan importante como lo habíamos prometido. La pausa y ya volvemos. El Dr. Daniel Bulhubas? El Dr. Daniel Bulhubas? El Dr. Daniel Bulhubas?